Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la familia hermosa de este canal? Espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Pues yo estoy muy bien contento aquí de estar nuevamente compartiendo un video con ustedes. Si es que el video de hoy va a ser una, llamémosle una continuación de un video, que por cierto, si no has visto mi video de alimentos que te pueden ayudar a perder peso, te recomiendo que lo veas, te aparecerá por aquí una etiquetita para que puedas ver ese video. Y este podría ser, podríamos llamarlo la segunda parte, aún no sé cómo lo voy a poner. Yo creo que lo voy a poner así, segunda parte de alimentos que te pueden ayudar a perder peso. Pero bueno, antes que nada, déjame recordarte mi nombre, soy Isaac Gaines, un nutriólogo de este canal. También recordarte mi lema, que es que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarás para la enfermedad también. Quiero aprovechar para decir que si no te has suscrito al canal es el mejor momento. Dale ahí, ahí te aparecerá, suscríbete. Bueno, le tienes que dar aquí abajo, aquí abajo le vas a dar suscríbete, activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Y bien, ya sin más rodeos, comencemos. Sé que siempre he dicho que no se puede perder peso, mágicamente, y es que esa es la verdad. Hasta el momento no hay nada que sin hacer nada, sin hacer un poco de esfuerzo, tanto físicamente como en lo que comemos, te haga perder peso. Eso sí que es verdad que existe la liposucción, ¿verdad? Que esa te va a bajar de peso rápidamente sin hacer nada. Pero la recuperación después de una lipo también es algo lenta. Pero bueno, yo no estoy aquí para hablar sobre la lipo. Yo estoy aquí para hablarte sobre alimentos que te van a ayudar a perder peso. Segunda parte. Y bien, ya para no liarnos más en el tema del video, que ya sé que algo que vinieron aquí es saber los alimentos que les pueden ayudar a mejorar esa pérdida de peso, pues vamos a iniciar con el primero. Y el primer alimento que les va a ayudar es la piña. ¿Y a qué se debe que la piña te puede ayudar muchísimo a disminuir tu porcentaje de grasa? Pues contiene una enzima llamada bromelina. Esta enzima ayuda muchísimo a la digestión, ayuda mucho a descomponer las proteínas. También ayuda muchísimo a protegernos contra activos alérgicos que contengan los alimentos. Esas son unas de las funciones extras de la bromelina. Pero, por lo que está aquí en esta lista, es que la bromelina también ayuda mucho a disminuir el hambre, a que no nos den esos atracones y que andemos picoteando por aquí y por allá la comida. Esto se va a reducir a que vamos a comer un poco menos de comida. Y esto, como ya hemos dicho, o como yo más bien ya he explicado y ya hemos visto en varios de mis videos, que si no has visto algunos te aparecerán aquí. Aprovecho para decirles que vean estos videos de por qué no pierden peso si es en ejercicio. Pero, si comemos menos cantidad de comida, pues por ende se va a traducir a menor cantidad de calorías que vamos a estar ingiriendo y por ende vamos a seguir perdiendo peso. Porque recordemos que para perder peso se requiere disminuir la cantidad de calorías que estás consumiendo durante el día y la bromelina pues te va a ayudar a comer menos y por ende vas a perder peso. Aunque, aquí viene un pero, que no esperes que comiendo piña y comiendo como siempre, que por lo regular la mayoría de la gente come su dieta alta en azúcares refinados, altas en grasas saturadas, hacen poca o nula actividad física. No esperes que si tú estás comiendo mal y empieces a ingerir piña vas a perder peso. No, esto te va a ayudar un poquito a disminuir unas cuantas calorías, unos cientos de calorías. Entonces, no esperes que haga milagroso. Aunque sí que es verdad que el aporte calórico de la piña es bajo, ya que 125 gramos de piña te estará aportando alrededor de 62 calorías. Entonces, esto, de acorde al sistema mexicano de alimentos equivalentes, cuarta edición, que nos dice que 125 gramos de piña te estarán dando 62 calorías. Entonces, recuerda, la piña te va a ayudar un poquito a disminuir ese porcentaje de grasa. Pero también no esperes que haga milagroso. Como segundo alimento en este video tenemos lo que es la toronja. Ahí bien, la toronja te puede ayudar a incrementar un poquito tu gasto metabólico basal de un 10 a un 15%. ¿Y qué es el gasto metabólico basal? Pues ya lo expliqué en este video, pero te lo vuelvo a explicar rápidamente. Es la cantidad de energía o de calorías que el cuerpo requiere para mantener las funciones vitales de tu cuerpo. Entonces, te puede ayudar a quemar 10% a un 15% más de calorías con el simple hecho de consumir toronja. También cabe hacer mención que la toronja te puede ayudar muchísimo a disminuir lo que es el azúcar o la insulina en sangre también. Y también te va a ayudar a que comas menos. Entonces, lo mismo que con la piña comiendo menos, pues vas a disminuir calorías de tu dieta. Aunque cabe hacer mención que hay que tener cuidado con el consumo de lo que es la toronja, puesto que puede provocar gastritis. También es bien sabido que el consumo de toronja debe ser alejado mínimo una o dos horas antes o después de los medicamentos, ya que interfiere con varios medicamentos. Entonces, yo por lo personal no recomiendo, incluso la literatura nos dice que no se debe consumir jugo ni la toronja junto con los medicamentos, puesto que interfiere con su absorción. Puede ser que algunos medicamentos, la toronja haga que entre más cantidad de medicamento a nuestro organismo o puede disminuirla. Entonces, recuerda, no hay que consumir toronja cerca de la ingesta de cualquier medicamento. Y la toronja te va a aportar también pocas calorías. Una toronja te estará aportando entre 52 a 54 calorías, dependiendo del tamaño de la toronja. Pero esto también nos vuelve a decir el sistema mexicano de alimentos equivalentes. Entonces, recuerda, la toronja también, algo que no mencioné, es que si se consume la toronja con todo y gabazos, si se consume así en gajos, te estará aportando alto contenido de fibra. Y también la fibra es muy saciante y por ende te va a dar más saciedad. Y antes de pasar ya con el tercer alimento, aunque este no es un alimento, es una bebida que te va a ayudar muchísimo también a disminuir tu porcentaje de peso o de grasa, es el té verde. Pero algo que se me pasó comentarle sobre la toronja, que esta te va a ayudar muchísimo a incrementar lo que es la lipólisis. Y la lipólisis es lo que comúnmente se le llama a la quema de grasa. Así es como la gente le llama a lo que es la lipólisis, aunque en realidad es la degradación o destrucción de los ácidos grasos para que se conviertan en energía. Y nuestras células la pueden utilizar. Pero bueno, pasemos al último, que sería el té verde. El té verde también está demostrado que incrementa un 4% la tasa metabólica basal, así como la toronja, que te la aumenta un 10 a un 15%. El té verde te va a ayudar a incrementarla hasta un 4%. Y además también la pérdida o la oxidación de grasa se ha demostrado que puede incrementar un 17% si haces actividad física. Recuerda que todo lo que yo digo aquí no es nada más. Te lo comes, te lo tomas y listo. Sin hacer nada, pierdes una cantidad importante de peso. No, tienes que hacer una actividad física. Aunque también hay debate entre si el té verde te ayuda muchísimo a perder peso, puesto que va a depender muchísimo de las personas. Unas personas toleran mejor el té verde, otras personas no. Entonces hay que probar el té verde. Te puede ayudar a disminuir también unas cuantas calorías en tu día a día. Y por ende, el ir disminuyendo las calorías día a día, pues vas a ir perdiendo peso. Pero bueno, espero ya te haya gustado esta información. No quiero liarme más con este video. Ya te di tres alimentos, bueno, dos alimentos y una bebida que te pueden ayudar con tu propósito. Pues ya no se le puede decir año nuevo porque ya estamos en febrero. Ya es el segundo mes del año. Pero estos dos alimentos y una infusión, un té, te pueden ayudar a que pierdas esos pesos. Ahora que si eres una persona que ya está haciendo ejercicio, dieta y no pierde peso, quizá el video que te aparecerá por aquí te puede ayudar. Pero bueno, así ya no quiero liarme más con este video. Espero la información te haya gustado. Si fue así, agradecería mucho tu pulgar arriba. Si crees que este video le puede servir a alguien más, me gustaría o te agradecería mucho. Mejor dicho, que compartieras este video con las personas que creas que le puede interesar. Y entonces ya no me queda más que despedirme. Gracias y agradecerte, darte las gracias por haber llegado hasta el final de este video. Muchísimas gracias. Si quieres apoyar al canal, lo puedes hacer con tu pulgar arriba y suscribiéndote aquí abajo en el botoncito que dice suscribir. Y si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos. Ahora sí, me despido recordándote. Mi nombre es hoy Isaac Gaines de este tu canal. Y también te digo que si eres una persona que hace ejercicio, lleva dieta y no pierde peso, los videos que te aparecerán aquí te pueden servir. Y también si eres persona que quiere conocer los productos de Unilife o vendes productos de Unilife, los videos que te aparecerán por acá te pueden ayudar. Ahora sí nos estamos viendo y recuerda, peace out.